Unas 2.000 personas serán atendidas en la próxima jornada de alto impacto que se realizará el 6 y 7 de junio en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se trata de una de las jornadas más grandes por la cantidad de especialidades que participarán y porque se ofrecerá consulta externa especializada. Se realizarán diversos procedimientos como ultrasonidos, ecocardiografías y gastroscopías y se efectuarán intervenciones quirúrgicas. En esta oportunidad se ofrecerá consulta en dermatología, fisiatría, nutrición, oftalmología y ortopedia. Esta jornada de alto impacto será apoyada por profesionales de los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, México, Centro Nacional de Rehabilitación, Clínica Oftalmológica, Manuel Mora Valverde Golfito y el Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal. Van a venir especialistas de todo el país a colaborar. Va a ser la primera campaña con la participación de Telesalud, es decir, vamos a dar consultas desde otros hospitales a través de plataformas digitales, que es una nueva forma de dar las consultas en las campañas también, ¿verdad? Entonces esto suma esfuerzos, igual de otros centros, también va a haber esfuerzo del mismo centro, ¿verdad? Con personal de redes, apoyo administrativo, logístico, médicos de áreas de salud y personal de redes también de áreas de salud. Como te digo, es un esfuerzo no solo de la unidad técnica o de la gerencia médica, es un esfuerzo nacional. Por medio de la plataforma, el expediente digital único en salud ha sido vital en la ubicación y convocatoria a los pacientes que deben presentarse en esas fechas al hospital generaleño. Se les está contactando en este momento por el call center y se les están dando las fechas. No se pueden abarcar todas las especialidades, pero sí estamos, digamos, probablemente con dermatología, que no solo se va a ver toda la consulta de dermatología y se espera que esa consulta quede sin lista de espera, sino que también se van a hacer las cirugías de esos pacientes que requieren, digamos, de acuerdo al criterio del especialista, una biopsia o algún otro procedimiento de dermatología. O sea, queda el paciente de una vez atendido con todos los requerimientos. Igualmente vamos a tener nutrición, vamos a venir con gastroenterología y otras especialidades que también, como te digo, dermatología pediátrica va a ser por telesalud. Como parte de este proceso de atención se llevarán cámaras no midriáticas para facilitar los exámenes oculares, dos de ellas de la clínica oftalmológica y otro tanto aportado por la empresa privada. También se contará con el apoyo de las subáreas de transporte, deporte y recreación de la caja, radiocomunicaciones y el sistema de telemedicina de la institución, pues también se brindarán consultas en control del dolor y cuidados paliativos. Adicionalmente se contará con el respaldo de la unidad médica móvil, que se instalará en uno de los parqueos del hospital, toda vez que durante estos días este establecimiento de salud aumentará considerablemente su capacidad de respuesta, pues se seguirá con su trabajo de rutina. Eso es una organización que también incluso el centro de atención de emergencias y desastres, la gente de la brigada local y muchos compañeros nos ayudan a organizar las personas, porque definitivamente sí va a haber mucho flujo de personas en este momento, pero eso se organiza, digamos, en diferentes áreas del hospital. Ahorita precisamente estábamos viendo la distribución de consultorios y otros que se pueden utilizar, espacios que se habilitan siempre, digamos, cada vez que vamos a una campaña de alto impacto, nos ponemos de acuerdo a ver qué tiene el centro médico e incluso en algunos casos nos ha apoyado la unidad médica móvil si se ocupan más espacios, o sea, la institución ha buscado cómo responder. En esta zona se trabaja en red para disminuir la lista de espera. Además hay un esfuerzo ya de por sí de la región que ya se ha venido dando, se han venido operando pacientes en otros hospitales de la red, esto se va a continuar, la idea es, esto no es solo la campaña, la campaña de alto impacto lo que busca es dejar algunas listas de espera bastante disminuidas o en cero, pero el esfuerzo de la región y por eso estamos hoy acá en el Escalante Pradilla organizando con todas las autoridades para que esto continúe este año, ¿verdad? y el mayor interés es que disminuye representativamente las listas. Esta es una de las jornadas de alto impacto más grande que se realiza en el territorio nacional.